Por el Puente Internacional José Antonio Páez solo han transitado migrantes, 31 migrantes, pero solo casos humanitarios, porque las autoridades venezolanas no abren el paso peatonal. El control en los pasos fronterizos autorizados estará a cargo de los funcionarios de Migración Colombia. En el departamento de Arauca, frontera con el estado Apure, Venezuela, solo han transitado 16 personas. La resolución 1175 de Migración Colombia adoptó la apertura de la frontera. Nosotros desde Migración Colombia el día de ayer comenzó la apertura a las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y previo a eso comentarles que solamente se está permitiendo por parte de las autoridades venezolanas el ingreso para situaciones humanitarias, estrictamente humanitarias como diálisis, citas médicas, porque no se está, se tiene restringido el tránsito de ciudadanos que pretendan ingresar al país por otras razones o por otras circunstancias. Según Loita del Carmen Nieves, coordinadora de Migración Colombia de la Orinocría, el primer día de la frontera solo transitaron 16 migrantes. En este momento informarles que el día de ayer hubo 16 movimientos migratorios a través del puente José Antonio Páez, 16 ingresos y hubo 15 salidas. El día de hoy ya se han presentado 15 ingresos de personas que han realizado su respectivo control migratorio a través del puesto de control terrestre José Antonio Páez. La funcionaria manifestó que en todas las zonas de frontera con Venezuela se está presentando que las autoridades venezolanas no dejan transitar por los puestos autorizados. No, pues esto está pasando no solo en la frontera con Arauca, sino en todas las 5 fronteras que tenemos con Venezuela, Paraguachón, Norte de Santander, Inidia, Carreño y Arauca, todas tenemos la misma novedad en el sentido de que las autoridades venezolanas no están permitiendo el tránsito a través de los puestos de control fluviales y terrestres. Por el momento, las autoridades venezolanas solo estarían dejando pasar casos netamente humanitarios. Sí, o sea, estrictamente humanitarios y las personas que han realizado su movimiento migratorio pues son personas que ingresan con su debido documentación como pasaportes para ingresar al territorio nacional. Por el puente internacional José Antonio Paez tienen que ingresar y salir los migrantes con todos sus documentos en regla. Bueno, en su momento sabemos que por el puente internacional puede ingresar con la TMF, puede ingresar con TMF y cédula de ciudadanía venezolana, para eso se está aplicando un pico y cédula. Con TMF solamente puede ingresar pues el día par, ingresan los que su último dígito termine en día par y los impares pues ingresarán en su respectivo día. Con pasaporte pues no se les está exigiendo esta situación de pico y cédula. Hasta el momento solo han transitado 31 personas por el puente internacional José Antonio Paez, pero han sido migrantes que tienen algún caso humanitario.